Pensamientos cristianos. Creer sin ver, por Lord Kinlop. Juan 20, 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás dudaba, no creería a menos que pudiera ver, y así lo reconoció su Salvador finalmente. Se puede considerar que Néstor tuvo un sentimiento de revulsión hacia el extremo de la duda, que en este caso no sobrepasó ciertos límites, pero al que algunas mentes que dudan se inclinan. En la experiencia cotidiana, con frecuencia se alcanza este extremo de duda. El Salvador implica en su respuesta que hay una mayor bendición para los que están dispuestos a creer, para aquellos que no requieren para convencerse señales tan fuertes. Sin embargo, para todos aquellos que creen de verdad, ya sea de una forma o de la otra, Cristo acude como a los apóstoles y les dice, Padre, paz a vosotros. Oh Señor Cristo, lleno de gracia, dame, te ruego, la bendición de aquellos que no ven, pero, aún así, creen. Guíame por tu enseñanza a una fe que reconozca y adore tu Deidad, sin dudar de antemano, para alabanza de tu palabra, que habla paz. Traducido de un texto por Lord Gimloth Que el Señor les bendiga.